el verdadero propósito del proyecto Catan, y acá nos sumergimos en una de las áreas más enigmáticas y fascinantes del lore de Warhammer 40.000. Soy Crazy Jul, y vamos a hablar de estos sujetos desde esta aproximación, porque si bien mucha gente conoce, hay veces que algunas aproximaciones resultan algo desconocidas, y si bien la información está, hay mucha gente nueva que llega y me hace esta pregunta, que es, ¿qué tienen que ver los Catan con los Necrones exactamente? Estos seres, conocidos como dioses estelares, son entidades antiguas y poderosas, compuestas de energía estelar pura, y básicamente comen estrellas, y digamos, literalmente comen estrellas. Bueno, ahora cambiaron la dieta y comen almas, pero bueno, siguen siendo extremadamente poderosos y destructivos. Durante la época del ascenso de los Necrontir, antes de los Necrones, los Necrontir, que eran una raza antigua y tecnológicamente avanzada, que luchaban con una vida corta y una existencia llena de enfermedades debido a que vivían en un sistema solar radioactivo, digamos, en la búsqueda, en el ascenso de esta raza que buscaba, bueno, una especie de cura, pero también en parte la inmortalidad, porque la habían visto en los antiguos, y estoy resumiendo bastante, los Necrontir descubrieron a los Katan y se aliaron con ellos. Los Katan, fascinados por la existencia física que le dieron los Necrontir, porque básicamente los Necrontir les enseñaron a los Katan como decardecer una masa de energía y tomar una forma física e interactuar con el mundo material de una forma más humanoide, podría decirse. Bueno, los Katan decidieron ayudar a los Necrontir, y digo ayudar entre comillas. El verdadero propósito del proyecto de los Katan fue doble. Por un lado, para los Necrontir, representaba la oportunidad de alcanzar la inmortalidad al transferir sus conciencias a cuerpos metálicos, convirtiéndose en los Necrones. Y por otro, para los Katan, este proyecto era una oportunidad para alimentarse de las almas de los Necrontir, aumentando su poder, algo que los Necrontir no sabían. Aunque entre ustedes y yo, si a mí se me acerca un dios volando con una capa negra, con calaveras y una guadaña, y me ofrece un trato, probablemente desconfiaría. Pero bueno, en esa época no se sabía quién era, de hecho, se dice que la muerte actual, en verdad, es la representación que nos dejó justamente el Katan Nightbringer, uno de los Katan más poderosos que existen. Entonces, los Katan ofrecieron a los Necrontir cuerpos de metal viviente, libres de enfermedades y muertes. Sin embargo, lo que los Necrontir no sabían era que en este proceso de transferencia, o biotransferencia, los cuerpos Necrones sacrificarían, digamos, su individualidad, su conciencia, convirtiéndose en prácticamente esclavos de los Katan. Y para esto hubo una negociación por parte de los Katan, por parte del Rey Silente, por parte de la acción también de Ilúmenor Ceras. Ilúmenor Ceras es uno de los personajes, probablemente el científico, más épicos de todos los científicos que hay. Si tenemos a los científicos del Imperium y consideramos a Belisarius Cole un genio, bueno, probablemente Ilúmenor Ceras sea más todavía, porque es más antiguo y tiene millones de años investigando estos temas. Pero la cuestión es que participaron muchos para lo que fue este proyecto, y no se denominó un proyecto Katan de por sí, sino que fue la biotransferencia, más al mismo tiempo la traición de los Katan, y al mismo tiempo la salvación de los Necrontir. Fue un conglomerado de cosas que en este momento estoy llamando justamente el proyecto Katan. El proceso de transmutación fue conocido justamente como la biotransferencia, y aunque otorgó a los Necrontir la inmortalidad deseada, también los convirtió en esclavos sin voluntad de los Katan. Los Katan se convirtieron en amos de una legión inmortal de máquinas, los Necrones, y usaron este poder para liberar guerras en contra de los antiguos, que era algo que también los Necrontir querían, digamos. Entonces, el verdadero propósito del proyecto Katan, por lo tanto, revela que una de las ironías más oscuras del universo Warhammer 40.000, la búsqueda de la inmortalidad y el poder, a menudo conduce a la pérdida de lo más valorado. En este caso, los Necrontir perdieron su humanidad, entre comillas, porque no eran humanos, y se convirtieron en peones de los dioses estelares que buscaban alimento. Y al mismo tiempo, luego, se dieron vuelta a los Necrones, y utilizaron armas tan épicas que podían matar dioses, y una vez que ganaron la batalla en contra de los antiguos, se dieron vuelta e hicieron pedacitos a todos los Katan, y los fragmentos de Katan actualmente los utilizan en las batallas. Entonces, cada vez que vemos un Night Ringer, un Deceiver, un Boy Dragon, en verdad, es un fragmento de un Katan que fue destruido por los mismos Necrones. Así es, los Necrones destruyeron a sus dioses. Pero, bueno, las razones de ser del proyecto Katan en por sí fueron múltiples. Una fue darle cuerpo a los Katan, la otra fue interactuar con estos dioses, la otra fue alimentar a los Katan, la otra fue darles la inmortalidad a los Necrons, convertirnos en Necrones, y el proyecto cierra con el Silent King dando vuelta a todo y destrozando a los Katan en miles de pedacitos. Y quería recalcar esto, quería recalcar este tema, porque me lo preguntan y no mucha gente lo tiene claro, al parecer. Es como que no lo saben, tienen una idea general de lo que pasó, pero no saben con precisión qué fue lo que pasó, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y en verdad, básicamente son todos malos, pero podría considerarse que algunos son razonables, digamos. Los Necrontir eran razonables dentro de todo, incluso los Necrones podría decir que son razonables, y los Katan en sí parecen como bestias hambrientas en sí, no particularmente muy inteligentes, aunque son muy inteligentes, pero más bien como si fuese una especie de fuerza de la naturaleza. Y debo decir que esta historia subraya temas recurrentes en Warhammer 40.000 como la ambición desmedida, la manipulación y la transformación. Nos recuerda que incluso en un universo lleno de conflictos galácticos y poderes divinos, las consecuencias de las decisiones pueden ser profundamente personales y trágicas. Así que si la muerte les ofrece un caramelito, no se lo acepten. Y si ustedes son la muerte, bueno, tengan cuidado con las razas que dominan, porque pueden darse vuelta y meterles un cañonazo en la mitad del pecho. Me gustaría saber si sabían esta historia o no la sabían, porque muchos de ustedes van a decir, obvio, sí, ya lo sabía, Julio, esto es evidente, lo dijiste muchas veces, está en muchos videos, pero seguramente hay gente que me dice, ah, no sabía exactamente tal cosa o tal otra. Me gustaría que me lo dejen en los comentarios porque me ayuda a saber qué es lo que necesitan entender de cada uno de los videos que hago. Quiero agradecer muchísimo a mis Patreons que realmente me están salvando la vida, en especial en este enero, donde nadie pone publicidad en YouTube, así que lo tengo bastante complicado. Y agradecerles en especial en este momento donde hay mucha gente que me dice, bueno, Julio, pero si no tenés dinero, andá a trabajar. Como si lo que hago no fuese un trabajo y no me dedicás a estos 24-7. Muchachos, si ustedes que están ahí piensan que después de años y de cientos y cientos de videos, no estoy trabajando, no me estoy esforzando, este no es el canal para ustedes, deberían salir ahora mismo de este canal. Porque los videos están dirigidos para gente que los aprecia. Los voy a dejar con el último video que saqué, hablando de mis hermosos raptors, con la nueva estética que estoy utilizando, con inteligencia artificial. Sí, es inteligencia artificial. Lo dice abajo en todos los videos. Está en pantalla en todo momento para aquellos que se quejan, que me dicen, Julio, no mencionas que es inteligencia artificial y te llevas todo el crédito. Está ahí escrito. Ahora mismo, mientras me están escuchando, dice ahí abajo, Julio y A.I. Lua. Y abajo dice que el contenido fue creado con inteligencia artificial. Así que, ¡Silencio! ¡Zoquetes! ¡Ay, ay, ay! Esta gente de YouTube. Debo decir, caballeros, de momento paso a retirarme Hard, Dark and Gore y nos veremos la próxima. ¡Silencio! ¡Azalcio! ¡Gracias!